El secretario de Fomento Económico y del Trabajo del Estado, Ernesto Herrera Novello, inició en Valladolid y Ticimín la campaña Asegúrate, cuyo objetivo es afiliar al Seguro Social a las personas trabajadoras del hogar, hombres y mujeres, para garantizar sus derechos en seguridad social. Afíliate al IMSS, en donde buscamos que las mujeres trabajadoras del hogar tengan derechos. Hoy puedo decir que es justicia laboral la que estamos buscando, es gente que trabaja toda su vida y no tiene el beneficio del Seguro Social. Hoy es un derecho y exhortamos a todos los patrones a que den de alta a las trabajadoras y trabajadores del hogar, porque ya constitucionalmente es un derecho. La campaña se realizará en nueve municipios para promover la inscripción de esas personas y pedir a los patrones cumplir con esa obligación de ley que proveerá atención médica, derecho a medicinas y jubilación al final de la vida laboral de los trabajadores del hogar. Asegúrate, es un acto de justicia laboral y de inclusión con esas personas que dedican su vida a la limpieza y el cuidado de los hogares yucatecos. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.